¿Qué es el racismo? Cultura, derechos, justicia. Bueno, de la misma manera creo que tenemos muchas encrucijadas en el feminismo, muchas palabras cruzadas y por eso me pareció un nombre para ponerle a esto de debates y asuntos pendientes en los feminismos latinoamericanos. Claro, yo pensé algunas y lo que hice fue recoger otras de las mesas en las que pude circular, que por supuesto no fueron todas porque hay simultáneas y eso todavía en filosofía no es que lo enseñaran, la simultaneidad, donde lo voy a olvidar. Entonces voy a mencionar algunas cosas, voy a leer algunas de las palabras cruzadas que se me ocurrieron y luego voy a improvisar un poco sobre algunas notas que tomé del encuentro. Y espero que sea simplemente una invitación a que cantemos juntos un candombe. No, como es que era lo que veníamos a hacer, a que debatamos y discutamos. Primer conjunto de palabras cruzadas. Tensiones entre el feminismo ilustrado y el feminismo popular. Casi, casi lo tuvimos en las conferencias anteriores, ¿no? Involuntariamente me parece que hay esta cuestión de cómo se discute algo que es el origen del feminismo teórico, indudablemente, y el modo en que lo hemos construido, con otros lugares de construcción y otras formas que el feminismo va tomando. Entonces son conciliables, podemos tender puentes, podemos quedarnos en la riqueza de estos dos mundos. Hay un entrecruzamiento de la educación popular surgida en los años 60 a partir de Paulo Freire, pero en este caso, el caso de la educación popular, circunscripto a la lucha de clases y la liberación nacional. Y el feminismo que toma esta idea de educación popular y critica la neutralidad de expresiones como hombre nuevo. Hoy se hablaba de mujer nueva, pero la mujer nueva tenía que ir a parir los niños luminosos que iban a poblar la revolución. O sea que siempre nos mandan al mismo lugar. Y desarrolla una aplicación en el feminismo popular, una aplicación de la educación popular en espacios de mujeres para organizarse alrededor de sus necesidades. También se busca incluir el movimiento de mujeres y feminista dentro de los espacios de lucha y los movimientos emancipatorios latinoamericanos. Esta conjunción le da identidad a luchas, esta conjunción de, por un lado, integrarse a movimientos y, por otro lado, llevar el feminismo y la crítica feminista a la propia educación popular. Le da identidad a las luchas contra la violencia, por los derechos sexuales y reproductivos, por la vivienda, el agua, el trabajo, la feminización de la pobreza y las necesidades de políticas de cuidado. Las pedagogías de la educación popular feminista no son pedagogías ilustradas, como las que hacemos en las universidades. No son las pedagogías de los estudios académicos de género y se crea allí una tensión acerca de las categorías que se usan y los resultados en los que se aspiran. Por tratarse de feminismos populares faltan puentes entre las reflexiones abstractas y generales de los estudios de género y las intersecciones de la vida personal de las mujeres, sus vínculos, sus parejas, su maternidad, la pobreza, el racismo, como parte de las condiciones concretas de opresión. Yo creo que este encuentro va en la dirección, este encuentro entre Academia y Movimiento va en la dirección de estas conciliaciones y estos puentes, así que me parece muy promisorio. Otro entrecruzamiento. Relación del movimiento feminista con otros movimientos emancipatorios de América Latina. Aunque integrar el feminismo a otros movimientos se dice fácil, hacerlo es muy difícil. Incluso en los movimientos de izquierda, radicalizados, es trabajoso que los varones acepten reflexionar sobre sus privilegios de género. Los movimientos neutralizan el género en sus demandas por tierras, por el respeto a las culturas originarias, por el reconocimiento de los afrodescendientes, por los derechos laborales, contra la minería, contra las represas y otros que conviven en nuestros paisitos. En cada uno de estos movimientos podríamos analizar desde una perspectiva feminista las desventajas materiales y simbólicas de las mujeres y otros géneros subalternos. Las feministas hemos hecho una crítica a la demanda de género abstracta para comprometernos con otros movimientos, pero todavía es incipiente la receptividad dentro de ellos a una explícita postura antipatriarcal sumada a sus demandas. Otras palabras cruzadas. La relación entre el feminismo y los partidos políticos. No sé si hoy hablar de eso, pero bueno, eso circuló mucho esta semana. Muchas mujeres feministas se han afiliado, o nos hemos afiliado, y han dispuesto lugares, han disputado lugares de representación a través de partidos políticos tradicionalmente reacios a incorporar mujeres como candidatas. El avance en este sentido ha sido muy importante, con experiencias como la ley de CUPO y la llegada de mujeres a la presidencia en varios países de la región. El CUPO ya tiene más de 20 años de historia en América Latina, Uruguay sigue luchando y creo que todas se hayan firmado ahí el petitorio, y no es posible por el momento pensar en prescindir de una medida que siempre es pensada como provisoria, no como una solución, sino como una oportunidad de cambio en los modelos sociales y culturales. Una puesta prueba de la capacidad de gestión y representación de las mujeres para que cambien los hábitos institucionales expulsivos. A veces se objeta la calidad del grupo, el hecho de que rápidamente los dirigentes partidarios comprendieron que si tenían que poner mujeres debían garantizarse el poder a través de ellas y no cederlo. Y eso fue decepcionante para las esperanzas de avanzar con ciertos temas, especialmente derechos sexuales y paradigmáticamente la despenalización del aborto en Argentina. Debe distinguirse que el CUPO es una medida de justicia distributiva. Si las mujeres somos la mitad de la población merecemos los lugares de representación, pero no garantiza ideológicamente que esa representación será feminista. Sin embargo, las experiencias comunes de las mujeres permitieron poner de manifiesto el implícito cuerpo hegemónico de la ciudadanía abstracta. La ciudadanía no tenía cuerpo porque no paría, no abortaba, no lactaba, entonces ese cuerpo era masculino. Esa experiencia común de las mujeres permitió poner de manifiesto el implícito cuerpo hegemónico de la ciudadanía abstracta. Un cuerpo que no gestaba, no paría, no amamantaba y no abortaba. Hoy los cuerpos son parte de los espacios de disputa política y sus libertades parte de las demandas. Esto creo que es una enorme base de la participación de mujeres en política. Otro cruce de calles, la relación del feminismo con el Estado. Que también ayer fue un poco vituperada. Las relaciones del feminismo con las instituciones estatales son riesgosas. Hay países que han creado estructuras específicas que si están desjerarquizadas y desfinanciadas con el Consejo Nacional de la Mujer en Argentina, operan contra los intereses de la base de derechos, ya que concentran demandas sociales que deberían ser parte de la igualdad de derechos en todas las dependencias ministeriales. Si la salud, la vivienda y el trabajo de las mujeres deben ser resueltos en un organismo destinado a mujeres, ¿a quiénes destinan sus políticas los ministerios de salud, desarrollo social o trabajo? Al ciudadano ideal, es decir, al varón. Es decir, si no es realmente un área ministerial que trabaje transversalmente, que tenga perspectiva feminista, puede incluso conspirar contra los intereses de las mujeres. Por otra parte, las demandas políticas feministas desenmascaran la construcción sexista del Estado. Están lejos de las políticas focales para mujeres que pueden ser disciplinadoras, domesticadoras y enormemente normalizadoras del mandato patriarcal de los roles diferenciales de género. Pero entonces nos apartamos de las demandas inmediatas de las mujeres de grupos más vulnerables, que piden precisamente ese tipo de apoyo, como subsidios para jefas de hogar, asignaciones por hijo y comedores populares o vasos de leche financiados por el Estado y atendidos por mujeres. Los programas de igualdad de oportunidades son herramientas más inteligentes, pero requieren capacidad técnica y voluntad política. Y estos son ingredientes muy escasos en la profundidad de la voluntad de cambio. Además, requieren continuidad de las políticas por encima de los cambios de gobierno. Y esta también es una práctica ajena a nuestra región que nos acude con cambios violentos o pacíficos pero contundentes en el péndulo ideológico. Otro cruce. Falta de articulación entre políticas públicas y estudios académicos. Existe un mutuo recelo entre los estudios académicos de género y las mujeres políticas. Las feministas académicas consideran que las mujeres políticas, aún las feministas, viven un conflicto, un continuo conflicto de lealtades y que a veces, en función de mantenerse en carrera, declinarán ciertas demandas irritantes. Las políticas, por su parte, considerarán que la academia se ocupa de abstracciones y no hay contacto con los problemas reales, con el barro de la realidad, que está lejos del prestigio de los claustros. Lo cierto es que un puente entre estos ámbitos, no sólo para el feminismo, pero de modo imprescindible para nosotras, es algo importante de construir. Un puente regional, interdisciplinario, con capacidad técnica para el diseño de proyectos, el seguimiento de políticas y el monitoreo de planes sociales, cuya posición política principal sea el feminismo, y que pudiera sostener iniciativas que parten de diversas expresiones partidarias, protegiéndolas de la deriva de la duración de mandatos. Para ello es necesario tener investigación y desarrollo intelectual, científico y tecnológico feminista. Y para ello es necesario ingresar a los estudios de grado y posgrado con autoridad y creatividad. Conflicto en el avance de los estudios académicos. Casi todas las feministas que trabajamos para la inclusión de los estudios académicos en las universidades de América Latina, lo hicimos, y esto fue a mediados de los 90, que comenzaron a incluir estos estudios en la currícula, lo hicimos desde una autoridad que nos proporcionaba otros estudios de grado o grados académicos. Nuestra autoridad no era el feminismo. Nos pudimos poner el feminismo porque veníamos de construir otras autoridades. El ingreso fue por los estudios de posgrado, los programas de investigación, las publicaciones académicas y los seminarios doctorales. Hay una permanente negociación entre los requerimientos tradicionales de la academia y las novedades que se pretenden introducir, que no son agregados, sino revisiones críticas, a veces muy fundamentales. Creo que se ha ido conformando un conjunto de expertas con un perfil integrado menos molesto y revulsivo de lo que nos habría gustado a quienes vivimos feminismos más radicalizados. A la vez, se han instituido ciertos prestigios que generaron responsabilidades en niveles altos y nos hicieron descuidar el aspecto feminista de incluir estos estudios en la academia. Así se han dejado de discutir los límites de las disciplinas, se ha descuidado la enseñanza de grado, se han creado publicaciones específicas, publicaciones de género, publicaciones feministas, que nos evitan debates y diálogos rígidos en las publicaciones disciplinarias con colegas. Esta integración de los estudios de género, cada vez menos recursiva dentro de la academia, es lo que llamé hace un tiempo estudios de género descafeinados. Y yo creo que hay que ponerle un poquito descafeina. Esto es volver a movilizar un poco. Otro punto que me importa mucho, la discusión del canon feminista. Parte de lo que ha tornado conservadores muchos programas universitarios de estudios de género, es la legitimación de un canon que sacraliza ciertas autoras y ciertas lecturas como el camino obligado para adquirir la autoridad necesaria para participar de discusiones académicas. El canon es una vara de medir, la que nos permite reconocernos como aquellas que participamos de una tradición cuyo desconocimiento implica la expulsión del grupo selecto. El canon determinará cuáles son las obras clásicas, las que encierran las verdades sobre los temas que nos importan, las que deben enseñarse y difundirse. Las obras, las practicantes y las investigadoras que quedan por fuera del canon pasarán automáticamente a ser marginales. Ya no marginales de la academia patriarcal, como lo eran todas las feministas en la universidad desde hace poco más de 20 años, sino marginales a la propia estructura que los estudios de género supieron formar entre las paredes y a veces con las condiciones de las propias instituciones de la universidad. El trabajo crítico debe mantenerse y el canon discutirse permanentemente. Y en esa discusión no solo deben entrar las expertas, sino aquellas mujeres de las que hablamos, a las que estudiamos, de las que decimos que queremos mejorar sus vidas para liberarlas de la opresión de teorías normativas que han condicionado sus lugares en la sociedad, el ejercicio de sus derechos y sus libertades personales. Ellas también deben participar en la modificación del canon. Construcción de genealogías y hermandades feministas. Las feministas académicas, políticas, populares, debemos construir nuestras propias genealogías y nuestras propias hermandades, lo que Marcela Lagarde llama sonoridades. Cuando hacemos la lista de las mujeres que nos inspiran o nos han inspirado, las antiguas y las que caminan a nuestro lado, formamos con libertad nuestras propias líneas de historia y elegimos a partir de ellas los puntos de destino a los que aspiramos. Hoy, Graciela hizo una hermosa muestra de esta reconstrucción genealógica. Graciela Zafisa, que estuvo esta mañana en el diálogo feminista, en un texto de Claudia Coroll, una feminista popular con la que, bueno, que forma parte de mi sororidad, ella menciona cómo llegó a problematizarse esta cuestión, la cuestión de la genealogía, dentro de los propios grupos de izquierda. Cito a Claudia Coroll, Así como en la historia oficial, liberal, también en nuestras versiones, o sea, en la izquierda, las mujeres no aparecían más que por casualidad en los relatos. En el mejor de los casos, se recordaban algunas frases de Auguste Bebel o Federico Engels para hablar de la emancipación de la mujer. No era sencillo conocer, y menos reconocerse, en figuras históricas como Flora Tristán, Rosa Luxemburgo, Alexandra Coyontay, Clara Zetkin, Frida Kahlo. El marxismo oficial las borraba, o las dejaba solo como una mención, como una nota de color, dentro de las biografías dignas de ser estudiadas. Tampoco era posible pensar en el aporte de muchas de las mujeres del pueblo hacedoras de su historia, o en la creación colectiva de hombres y mujeres no célebres. Acá termina la cita de Claudia Coroll. Claudia lo cuenta mejor de lo que yo podría hacerlo, y dibuja de paso su propia genealogía de mujeres de izquierda. Estemos donde estemos, podemos tomarnos esa libertad. Y valdría la pena el esfuerzo colectivo de construir una genealogía feminista latinoamericana, en la que mirarnos y sentir que caminamos colectivamente por caminos emancipatorios. Otro cruce, las relaciones intergeneracionales. ¡Uh! Lo dije. Hay una brecha generacional entre los feminismos latinoamericanos de los 70, momentos de luchas y praxis emancipatorias en el continente, y las jóvenes feministas actuales. Entre la dictadura, las dictaduras, y los neoliberalismos, una generación intermedia ha desaparecido para el feminismo. O sea, en algunos países como el mío literalmente, pero además para el feminismo. Y encuentro desafiante el diálogo con las jóvenes feministas que no lo son de los discursos, no son tanto feministas de los discursos, sino más bien de las acciones performativas, los cuerpos y las creatividades. En debates recientes en la Argentina, leía a compañeras de mi generación censurar a jóvenes que opinaban sin haber leído lo suficiente, o sin conocer las luchas que se habían liberado desde mucho antes de que ellas llegaran. Un reclamo así admite sólo un camino de acción, que es el propio de quienes hemos transitado aquellas décadas, y obliga a que el diálogo se realice en nuestros términos, lo que no es propio de la práctica feminista que justamente ha reaccionado a una exigencia de esa índole del patriarcado. Las prácticas actuales de los feminismos son múltiples, no todas discursivas, ni siquiera muchas de ellas ideológicas, sino hechas de furias y de deseos. El diálogo es imprescindible, pero los términos de ese diálogo debemos inventarlos. Muchas jóvenes se hicieron feministas por demandas concretas, otras en las prácticas políticas donde encontraron límites machistas a su integración y su protagonismo. Y muchas más a partir del encuentro con sus iguales, con los que entraron en consonancia. Y en esos múltiples espacios se conectan con otros y otras jóvenes a los que con sus lenguajes comunican demandas y utopías. Que sea el feminismo, no es algo que debo explicarles, es algo que deberemos decir en común. Los avances del feminismo queer. El feminismo no ha tenido un buen reflejo ya desde hace mucho con la defensa de los derechos de las mujeres lesbianas. Costó verlo como un problema de política de género, de relaciones de poder hegemónica. La heterosexualidad obligatoria, los modelos familiares, las prácticas sexuales que garantizan la reproducción, han sido parte del debate obligado en la última década. Un debate no siempre iniciado por nosotras, pero al que las feministas nos hemos sumado. Y así se ha desarrollado un feminismo capaz de construir el propio concepto de mujer o de mujeres para arrancarlo de su raíz biológica y hacer estallar las dicotomías sexuales y culturales que sustentan la matriz del sistema sexogénero. Este feminismo se ha hermanado a los movimientos por la diversidad sexual para lograr cambios legales y políticos notables en poco tiempo. Sin embargo, parte de la reflexión feminista ha sido evaluar ciertos cambios han sido fructíferos para mejorar la vida de las mujeres en sus mayorías, que siguen afectadas por problemas muy básicos como la violencia, la pobreza, la informalidad laboral y las muertes por aborto clandestino. La pregunta nuclear es si la fragmentación del concepto mujeres, el estallido deconstructivo, no ha dificultado la agencia en nombre de las mujeres y la capacidad de representación de quienes desde lugares de cierto poder político realizamos demandas en su nombre, en nombre de las mujeres. ¿De qué mujeres hablamos cuando realizamos esas demandas y qué significa ser mujeres? Mientras problematizamos el fin de las dicotomías, la complejidad de las identidades, el asterisco que representa en el lenguaje gráfico la imposibilidad de fijar una sexualidad que siempre es una incógnita, mujeres menos sofisticadas que nosotras tienen problemas muy pedestres y materiales y piden cambios en la asignación de recursos y la distribución económica dentro de un sistema que muchas feministas no queremos sustenar por intrínsecamente injusto. Es difícil pensar estas mediaciones en un continente tan desigual y no se puede hacer en un cenáculo de hiperinformadas sino en espacios colectivos multisectoriales. Otro aspecto geopolítica de género asomó un poquito pero no con este nombre si las feministas del llamado tercer mundo llamado así por quienes ejercen el dominio de la escala por supuesto nadie se llamaría a sí mismo tercer mundo ¿no? Si las feministas del llamado tercer mundo logramos arañar la omnipotencia de los feminismos blancos es difícil sin embargo expresar identidades dentro del marco originalmente liberal y progresista del feminismo occidental que borra otras consideraciones relevantes al analizar la opresión de género privilegiando el patriarcado por sobre otras formas de dominio para hablar de los modos en que la conquista afectó el despojo de la tierra de los cuerpos y de las mentalidades María Luones habla de colonialidad de género la conquista de las Américas en el siglo XV puso en movimiento un sistema mundial jerárquico y racializado basado en las diferenciaciones masculino-femenino noble-salvaje tierra-espíritu y cuerpo-mente ese sistema dicotómico persiste en el capitalismo neoliberal global por lo que se impone dice María Luones una geopolítica de género que permita a las mujeres repensarse desde una epistemología situada desde su especificidad histórica espiritual y material para entender cada experiencia como una confluencia de ámbitos de identidad superpuestos se parte de la idea de que la lógica categorial dicotómica y jerárquica es central para el pensamiento capitalista y colonial moderno sobre raza género y sexualidad y se tiende hacia relaciones complejas que no subsuman al otro a la otra a lesotres en una alteridad jerárquica e inferiorizada hasta acá lo que preparé quiero comentar algunos entrecruzamientos más poquitos porque tenemos no se echan acá creo que tenemos un tiempito limitado esta mañana surgió uno que me parece interesante hay temas dispersantes para el feminismo es decir hay un conjunto de temas al que nos debamos abocar y que tenemos que concentrarnos en pensar en común y decir esta va a ser nuestra agenda hay una agenda feminista que no admita que se dispersen los temas y que cada feminista haga lo que le parezca y yo creo que es importante para pensarlo cuando el año pasado se iba a hacer el encuentro nacional de mujeres en Argentina que se hace todos los años ya desde hace 27 años precisamente porque se había dado este entrecruzamiento es decir las jóvenes tienen mucho que leer antes de abrir la boca yo dije miren hagamos en el encuentro de mujeres un espacio intergeneracional entonces me llamaron algunas compañeras por teléfono y me dijeron Diana no propongas eso porque mucha gente había empezado a responder sí hagámoslo no propongas eso porque le está sacando público el taller de aborto y la verdad es que el aborto en Argentina es un problema sumamente urgente y yo participo de los talleres por supuesto y participo en mi vida política y cotidiana a favor de la despenalización pero pensar que si se abre un taller para discutir un tema particular le estamos sacando público restando fuerza como en esta idea de que si discutimos las relaciones de género le estamos sacando fuerza a la lucha de clases bueno hay algo en esta cuestión de los temas dispersantes que me parece que tenemos que pensar yo creo que es como en la ciencia es necesario que haya ciencia básica y libre por supuesto países dependientes tienen que tener una política científica orientada a la aplicación porque lo necesitamos pero también debe haber esa cantera de creatividad abierta que implica el poder pensar lo que uno quiere y lo que su vocación o su imaginación le indican así que ese es un problema que me parece para pensar colectivamente otro no pude estar hoy en el taller me hubiera encantado pero trabajo sexual o esclavitud sexual el tema de la prostitución es un tema muy urgente pero es un tema muy dificultoso para discutir entre las feministas por supuesto no hay acuerdo acerca de cómo se defina la prostitución tenemos argumentos para defender una y otra definición ustedes saben que hay tres posiciones con respecto a la prostitución una prohibicionista una reglamentarista y una abolicionista ninguna feminista sostiene la posición prohibicionista ninguna pero entre el abolicionismo y el reglamentarismo sí hay una disputa fuerte lo que yo veo importante son dos cosas en primer lugar que las feministas podemos seguir discutiendo qué es la prostitución y eso no tiene por qué obstaculizarnos trabajar a favor de las personas en prostitución es decir que hay muchas cosas que podemos hacer no digo postergando pero manteniendo paralela esa discusión no es que primero discutamos eso y luego entonces nos abocamos a atender estas necesidades hay una anécdota en la cual las feministas le van a pedir a Stalin que haga políticas para las mujeres las feministas soviéticas le dicen necesitamos políticas para las mujeres queremos que el socialismo se ocupe de las mujeres y Stalin dice sí, cómo no cuando no quede ningún objetor al socialismo nos empezaremos a ocupar de las mujeres es decir que la agenda era una agenda que quedaba postergada a que el socialismo no tuviera absolutamente ningún conflicto eso no nos puede pasar con este tema entonces en primer lugar creo que podemos trabajar políticas en común sin haber zanjado la discusión y en segundo lugar que no podemos ni establecer las políticas ni zanjar la discusión si no trabajamos con las propias personas en prostitución mujeres y travestis y varones que están en prostitución deben participar del debate sobre las políticas que van a afectarlos en Argentina hicimos en un instituto que yo dirigía que se llamaba Instituto Janaares hicimos un diálogo que se llamaba prostitución trabajo sexual prostitución barra trabajo sexual en las protagonistas hablan y era un diálogo de mujeres y travestis a favor de la reglamentación y a favor del abolicionismo está en internet así que lo pueden buscar está compilado por Loana Berkins y Claudia Corol y está en mi blog que es www.ianamafia.com.ar en este diálogo prostitución trabajo sexual las protagonistas hablan comenzaron por supuesto peleándose quejándose porque ustedes cuando se hicieron sindicatos nos traicionaron y se cambiaron la cerradura y todas las cosas que pasan en los divorcios ahora lo interesante fue como de esa polarización comenzaron a surgir acercamientos cuando se invitaron unas o otras a pensar pero cuáles son las cosas que más nos afectan y las cosas que más afectaban eran la corrupción policial la violencia el proxenetismo había la falta de políticas alternativas de capacitación laborales eso las afectaba a todas y eso es algo que quienes estábamos en ciertos lugares de producción de políticas podíamos sostener entonces me parece que es un debate que va a continuar porque no es de los debates que se zanjan rápidamente pero que no podemos centrarnos en ese debate sin actuar como feministas para resolver determinado tipo de problemas con ellas ellos y ellas otra cuestión que surgió en los talleres la cuestión del cuidado la producción de conocimiento la agenda pública y la formulación de políticas de cuidado yo creo que este es un tema sumamente importante que haber detectado haber delimitado algo que está prácticamente dando surgimiento a un nuevo modelo económico yo creo que los modelos económicos feministas de economía del cuidado y de políticas del cuidado lo que hacen es un giro copernicano poner eso que es indispensable para la supervivencia de un ser humano como es el cuidado en los primeros años de la vida y en condiciones en las que no nos podemos cuidar por nosotros mismos o por nosotras mismas poner eso en el centro de la atención del Estado el Estado debe ocuparse primordialmente de sostener la humanidad en esta vulnerabilidad que la humanidad tiene que no se sobrevive sin cuidado y la economía debe tomar en cuenta el valor productivo que tiene y no solo reproductivo el valor productivo que tiene todo tiempo destinado a la cuestión del cuidado si hacemos ese giro los valores económicos cambian completamente los sujetos económicos no son solo los productores o los consumidores sino que son otros sujetos los que producen y reciben en esa economía y humildemente tengo que decir que el capitalismo terminaría un poco yo creo que vale la pena pensar pensar la economía desde ese punto de vista y pensar las políticas desde ese punto de vista claro ¿cómo reemplazarla? ¿cómo reemplazar ese cuidado que en general hacemos? las mujeres en nuestra casa y como si fuera una extensión de nuestra biología porque ese es el modo que se consigue el cuidado entonces la agenda feminista o el trabajo feminista es primero desnaturalizarlo como todo en las relaciones de subordinación y de fijación en roles desnaturalizar el cuidado no es una cuestión natural el cuidado es algo que hacemos desfeminizarlo es algo que debemos hacer todos los seres humanos unos por otros debe haber sociedad porque es un problema ético el cuidado es considerar al otro empáticamente en sus necesidades y tratar de responder colectivamente a sus necesidades si es un problema ético entonces no es una cuestión solo de las mujeres desnaturalizo desfeminizo desmercantilizo porque en realidad la manera de liberarme del cuidado puede ser consumir en el mercado aquello que necesito entonces podemos contratar una niñera una cocinera una lavandera y lo estoy diciendo femenina no inocentemente en general son otras mujeres nadie que intente liberar a mujeres se libera oprimiendo a otras o no debería ocurrir entonces tema cantilizar lo implica pensar en el Estado como quien va a satisfacer esas necesidades en una de las ponencias que había en el taller sobre cuidados alguien propuso generar una satisfacción comunitaria de los cuidados y no estatal una alianza entre el Estado y organizaciones sociales para satisfacer este tipo de necesidades hay una experiencia en Buenos Aires que es con cuidados de primera infancia como no hay suficientes jardines maternales como creo que no los hay en casi ningún país de América Latina no hay suficientes jardines para chicos que tengan menos de 5 años chicos muy chiquitos pero que necesitan estimulación cuidado etc entonces generaron en los barrios más humildes algo que llaman centros de primera infancia y en esos centros de primera infancia entrenaron a mujeres del barrio para hacer estas tareas de cuidados de estos primeros años las entrenaron les dieron algunos juguetes y cosas para estimulación construyeron un lugar donde los chicos pueden ser cuidados una especie de guardería y les dieron elementos para esa guardería pero entonces se generó es verdad fue muy importante para las mujeres de ese barrio tener un lugar donde sus hijos más pequeños iban a ser cuidados pero no iban a ser cuidados por personas que habían estudiado psicología evolutiva iban a ser cuidados por compañeros del barrio que se habían entrenado en unas pocas cosas que iban a ser que no fracasara esa tarea inmediata entonces empezamos a construir un doble o un triple estándar de ciudadanía o bien todas las políticas de cuidado se satisfacen colectivamente socialmente o bien le requerimos al Estado que distribuya mejor los recursos sencillamente que todas las personas tengamos las mismas oportunidades me parece que este es un tema también entonces para seguir discutiendo otro tema que surgió sobre todo en las ponencias más académicas me faltan solo dos les aviso para que fue el tema de la epistemología feminista hubo yo creo que realmente creo que de las teorías críticas epistemológicas la feminista se lleva realmente es como a media se lleva todos los premios creo que tiene una radicalidad la crítica feminista de la ciencia sumamente importante y que vale la pena leerlas epistemólogas feministas para autoafirmarnos en formas de producción de conocimiento y en nuestra autoridad epistémica es muy importante eso hagamos lo que hagamos aunque no hagamos ciencia aunque no hagamos disciplina teórica hagamos lo que hagamos afirmarnos en que nuestras maneras de construcción de mundos son tan legítimas como otras maneras que nos han enseñado que son las verdaderas en abstracto entonces trabajar sobre las formas de fundamentar el conocimiento de legitimarlo de compartirlo porque no es un conocimiento producido para mi uso individual sino para compartir colectivamente cuando estoy en ámbito de teoría etcétera es muy importante ahora suele ocurrir que claro nosotros tenemos que legitimar nosotros tenemos que legitimar nuestras investigaciones en ámbitos académicos que no son feministas entonces hay que hacer negociaciones y suele ocurrir que se enuncian las cuestiones epistemológicas de un punto de vista feminista sobre cómo producir conocimiento pero luego lo que se presenta como resultado es bastante canónico es bastante tradicional porque una cosa es enunciar la herramienta y otra cosa es usarla y para usarla tenemos que tener talleres donde aprendamos a poner esto en práctica y ahí también me parece que es necesario que haya un trabajo mayor de conjunción entre académicas y estudiantes principiantes etcétera en esta construcción de autoridad epistémica que pueda seguir sus fines que son fines de producción de conocimiento fiable pero con una praxis feminista y después pensar eso que el conocimiento feminista cuando hablamos de una academia feminista hablamos de una academia que tiene un imperativo epistémico que es producir conocimiento que sobre todo un conocimiento que ponga de manifiesto las ventajas sistemáticas que tenemos las mujeres la academia feminista elegirá aquellos temas que nos permiten esa afirmación epistémica poder probar que las demandas que tenemos son legítimas y probarlo precisamente con aquellos datos que podamos producir de manera sistemática tiene una cuestión ética y es mostrar que hay muchas razones por las cuales no es justo que estas desigualdades existan que no es un hecho natural y por lo tanto el aspecto ético del feminismo dirá no corresponde que sea así no es justo que sea así y luego hay un aspecto político práctico el conocimiento que producimos tiene la vocación de transformar la realidad no es nada más que teoría es un conocimiento que si somos feministas lo estamos haciendo con la aspiración de que incida en las relaciones sociales desventajosas y que ponga más equilibrio en esas relaciones entonces pensar la epistemología feminista es dar ese primer paso hacia una ética y hacia una praxis feminista que creo que es la razón de ser de la academia que se dice feminista y por último una cuestión muy interesante que surgió sobre la relación entre experiencia testimonio e historia de mujeres y surgió más que reflexivamente en la práctica en la práctica del diálogo hay experiencias que son tan trascendentes que son tan violentas tanto nuestro hábito que a veces sentimos que no tenemos lenguaje para transmitirlas hay experiencias realmente que nos conmueven en la raíz experiencias que han circulado por los talleres experiencias de violación experiencias de cárcel experiencias de tortura experiencias de violencia esas experiencias que a veces son indecibles y que con mucho esfuerzo se logra en ambientes apropiados que las personas que han sufrido esa situación o pasados muchos años reflexivamente necesitando compartirlo con otras poder expresarlo la expresión de esa experiencia es una traducción no es que le ponemos nombres sencillamente estamos traduciendo algo de órdenes diferentes una experiencia que no es lingüística la estamos transformando en algo lingüísticamente expresable y eso es una traducción enormemente difícil es muy importante tener esto claro porque cuando trabajamos con personas que van a estar en el ámbito judicial y que van a decir bueno queremos que se escuche a las mujeres hablar de situaciones por ejemplo de violencia en la guerra o queremos que se escuche a las mujeres que están en situaciones de explotación sexual para que digan de qué manera fueron obligadas a prostituirse y se tenga claro cómo son los sistemas de trata de personas y de explotación para explotación de la prostitución cómo funciona muchas veces se dice en la justicia estos testimonios son contradictorios no son claros son confusos bueno efectivamente experiencias enormemente traumáticas tener que traducirlas al lenguaje es una primera traducción enormemente difícil y tenemos que trabajar colectivamente para que se puedan producir esas traducciones pero a la vez esa traducción es muy personal y no podemos decir que porque alguien pudo contar su situación esto ya forma parte de la historia porque la historia va a implicar un trabajo colectivo de transformación nuevamente de estos testimonios provenientes de la experiencia en algo que pueda conjuntarse con otros que se pueda vincular con datos que lo podamos ubicar históricamente en ciertos momentos y que sean productores de sentido para nosotras que digamos ah por esto pasaba que esta mujer no salía de su casa por esto pasaba que estas familias se tuvieron que ir velozmente del país bueno que esa producción colectiva de sentidos este sumar los testimonios en una en una conjunción colectiva de historias es lo que nos va a permitir recuperar la historia de mujeres que es algo a construir no es algo ya construido y que de ninguna manera se trata como en un cóctel de agregar mujeres y bandidos la historia de mujeres no es eso y la historia feminista mucho menos muchas gracias quería preguntarle si nosotros nos damos cuenta que una limitante para el cambio de la representación de las mujeres en el parlamento en Uruguay implica necesariamente que algún caballero va a tener que dejar el sillón que está ocupando hoy entonces quienes están decidiendo eso son señores que quieren seguir en su lugar por otro lado un argumento a favor del feminismo vendría a ser que el machismo no nos está perjudicando sobre las mujeres si pensamos que en realidad el 94% de las personas privadas de libertad en Uruguay son hombres entonces como que eso hay algo criado por mujeres además entonces hay algo que nos perjudica a ellos también después después a mí me parece que hay que recalcar también el tema de los cuidados en el final del periodo que es un tema que a las mujeres en Uruguay nos lleva muchísimo tiempo cuidar a nuestros mayores que siempre se recalca en la parte de la reproducción y hay otros cuidados que siempre están con nosotros después cuando hablabas de la mesa que habría que hacer un diálogo en relación a la constitución creo que sería importante integrar también a personas que no ejercen la constitución pero que en algún momento la ejercieron y que lograron salir que ese es un grupo de personas que tienen muchos datos relevantes en relación a este tema nada más gracias a mí me gustaría que tanto Amelia como Diana pudieran retomar este debate que se instaló en relación a en qué estamos fracasando o qué está pasando con el incremento de la violencia en términos no sólo hacia las mujeres pero donde el cuerpo de las mujeres es particularmente agredido y ya digo incluso no sólo en la guerra ahora fui a buscar el auto para ponerlo más cerca y estaba puesta una radio y estaban hablando en un programa de la tarde no me acuerdo cómo se llama de las mujeres de los jugadores de fútbol porque próximo mundial etcétera pero en términos tan inmigrantes la que tiene tetas grandes las que me resultó una violencia escuchada pero eso es cosa de todos los días es cosa de todos los minutos bueno me gustaría que ustedes pudieran retomar porque ayer quedó con el planteo de Rita una cosa que después se volvió dicotómica si fracasamos o tenemos éxito y creo que es bueno como modular y me parece que las reflexiones de ustedes serían fantásticas para culminar en este proceso de debate de tantas tensiones y miradas y cuestiones también gracias yo tengo dos preguntitas la primera es una pregunta de comprensión hacia Amelia que el primer día citó una frase de la filosofía aristotélica si no me equivoco que decía que la mujer es aquel ser que tiene su destino en otro ser y que eso era un ser no imanente y me vino como una confusión respecto al existencialismo donde existencialismo donde me parecía que al revés la mujer por su supuesta naturaleza biológica era imanente lo que le impedía ser trascendente no sé capaz no es así pero quisiera que me aclarar eso y después la otra preguntita que tenía respecto al tema que plantea ya que es el tema de la diversidad de los feminismo o de la unicidad y yo me preguntaba si justamente para no repetir una cosa patriarcal eurocéntrica y linaria el sentido del feminismo no sería justamente una capacidad no sería como de incluir es decir de ser diverso sin que haya uno predominante que sería el mismo no sé cuál capaz que por su mayoría numérica heterosexual igual y maternal y los demás serían como los otros como pasa con el patriarcado que las otras son las otras como las mujeres y cómo se construye como capaz esa diversidad de miradas de serie de acciones de forma de ser criminal donde basan unas y otras eso por lo general si unas mujeres entran en una lista en el parlamento eso significa que unos varones que hay allí van a tener que salir en España si tenemos esa experiencia puesto que hemos funcionado con leyes de cuotas hasta hace nada y después con leyes de paridad en política y ciertamente como decía el secretario general del partido socialista hace tres meses dijo es que cuando entran las mujeres tienen que salir algunos y se cabrean ¿sabéis? o sea no es que les haga ilusión en primera convocatoria no les hace ilusión pero y sin embargo la ciudadanía exige que nuestra representación sea dual no en el sentido de que los varones representen a los varones y las mujeres representen a las mujeres que son un falso principio de representación en ese caso todos ellas y ellos representan a la ciudadanía pero la ciudadanía somos también mujeres por lo tanto la capacidad de estar allí en los parlamentos tiene que ser asegurada mediante ley puesto que espontáneamente no se produce dadas las prácticas patriarcales habituales del abuso del espacio y del poder eso es por ahí en cuanto a la inmanencia y la trascendencia tiene usted toda la razón y el asunto es el siguiente que en filosofía tenemos la manera de neutralizar siempre las palabras en el mismo sentido incluso las mismas palabras esto resulta a veces sumamente cansado Kant decía que por qué no aprendíamos una vez acercamos a la ciencia que cuando una cosa veíamos una cosa no se la cambia y dice esto que se llamaba así ahora sea de otra manera sino que no se acostumbramos aquí cosas iguales alemán igualmente eso es casi imposible y fue la misma terminología la que utilizó estos dos términos en sentidos totalmente contrarios por ejemplo en existencialismo en efectos la mujer es inmanencia y el varón es trascendencia la inmanencia además se nota voy a hacer ustedes en Navidad que ya sé que aquí se llama día de la familia pero viene a ser lo mismo imagino que hacen una cena y una comida de Navidad ese día se habrán dado cuenta de que la cocina está llena de mujeres practicando la inmanencia sin parar y a poco que nadie quiera poner otro orden los varones están en otra parte tranquilamente y no es que estén siendo trascendentes simplemente está pagando pero digamos que la mente viril no suele pensar de si en esos términos prefiere pensar que aquello que reproduce la vida es pura inmanencia y que aquello que es capaz de pensar y darle objetivos siempre se pujan muy por encima de lo que son capaces de hacer entonces eso es trascendencia pero y de la misma manera cuando se ha pensado al ser humano en la propia tradición fenomenológica dice que el ser que tiene sentido es decir que no necesita de otro se autosatisface no tiene un más allá para ser lo que es no tiene su destino en otro ser ese moza de un tipo particular de inmanencia y esto lo vemos como el concepto llega a la fenomenología pero viene toda la filosofía romántica te lo encuentras en Hegel que ya en fin en la fenomenología de espíritu por ejemplo te encuentras el sopenago presentado de una manera brutal te encuentras en Kirtu y te encuentras en Nietzsche la idea de que las mujeres son un ser para otro el sopenago es quizá que te has formulaciones más brutales pero es digamos que es un lo sabido y querido por utilizar una terminología geculiana del patriarcado en su expresión digamos nocentista es esto es decir las mujeres son un ser para otro y esto lo cuentan todos desde los grandes hasta los chicos como una cosa sabida que no necesita ser por lo demás argumentadas es casi empírica y normativa por supuesto y luego por último no por penúltimo el asunto es que se hace se utilizan los binarismos o no vamos a ver es un poco difícil llevar a contrario al cerebro vale si está acostumbrado a un pensar que tiene que ver como clasificar binariamente llevar a contrario al cerebro es un poco es un poco difícil debería haber cosas en las que la epistemología que utilicemos ha de ser cauta ahora bien el binarismo para la mujer como origen de todos los binarismos calculen y representen en este momento las tablas pitagóricas por ejemplo uno y par día y noche calor y frío seco y húmedo y así llegamos hasta los doce clásicos donde todas una columna nos va a dar todo lo que es femenino y otra nos va a dar todo lo que es masculino eso nos compromete con la reontologización y yo creo que es un gran compromiso para desarrollar en el próximo medio millón de años es decir que todos empezar ¿no? para ir a parar ¿a dónde? a lo que se puede llamar nominalismo y que cada ser es suficientemente popular en lo general y puede ser juzgado en orden a categorías binarias que no coincidan necesariamente con esas 24 sino que puede haber otras por ejemplo es más o menos afable es afable o por el contrario es discordante es yo que sé mil otras formas ¿no? y desde luego desde que yo nací hasta ahora percibo que cada vez que fabricamos esas inter esos lugares inter estamos despejando fuera estamos echando fuera al luminarismo luego de alguna manera no se puede es decir no conviene decir he venido a acabar con todos los luminarismos porque es mucho lío pero conviene darse cuenta de aquellos que ya hemos logrado sacar del partido porque eso nos da idea de que después de todo puede hacerse un sano nominalismo en algunos ámbitos y ir hacia pero decía esta es la penúltima porque la última es lo que Lirian y la conferencia de ayer avanzó yo no estoy en absoluto de acuerdo con la tesis de que nuestro mundo sea más violento que los mundos anteriores en absoluto no lo es y por lo tanto una dos no estoy en absoluto de acuerdo en que la modernidad sea la provocadora mayor de violencia que hemos conocido aunque hemos conocido muchas violencias en la modernidad entonces no estando de acuerdo en este par de cosas no puedo estar de acuerdo en lo que diga se sigue pero de alguna manera sería prevalerse argumentativamente porque la persona que ha mantenido eso no está para recutármelo yo les expreso simplemente yo es que no estoy de acuerdo ni la uno ni la dos entonces difícilmente digamos puedo seguir sosteniendo el debate que se sigue de admitir que esto es así ¿por qué? porque desde mi punto de vista la entrada por doble vía de Lévi-Strauss y Foucault en el feminismo no le está ayudando en absoluto desde el punto de vista teórico ha sido así y yo tengo una querida amiga y maestra al alcalde de Oro Visteria Morós que me consulte si sale Lévi-Strauss y además me parece que todo lo que escribe Lévi-Strauss es magnífico y hasta yo desde luego lo leo con sumo gusto pero me parece que la aplicación realmente mecánica de las categorías de la antropología francesa de los años 50 a la situación política y a las disyuntivas reales del movimiento feminista en el siglo XXI no es acorde igual que no es acorde Foucault para explicar todo lo que ocurre en los hábitos de poder yo como mucho por ejemplo de Foucault me intereso el concepto de microfísica porque me importa para algunas cosas que sí sé cómo funcionan pero categorizar digamos en estos términos a la modernidad como la fabricadora de todos los males me parece que es una tesis divertida de la misma manera que dice Adorno lo siguiente dice cuando vais para tener una tesis procuro que sea exagerada porque si no nadie va a saber qué quieres decir pero me parece falsa por ahí simplemente dice no lo es y por otro lado tengo tesis de antropólogas de antropólogos de otra índole que me dicen que no que lo que por extraño nos parezca estamos asistiendo a la disminución de la violencia por extraño no nos parezca y que nuestra sociedad es la más igualitaria que haya asistido nunca y probablemente una de las menos violentas aunque sea capaz de producir muchísima violencia todavía entre estas dos maneras de verlo cual adopto pues yo misma no lo sé la intermedia ayer también nuestra conferencia antes decía que ya se ponían en intermedios que es un sí que muy buscado tú primero pones los pares dices aquí y aquí y luego dices yo en el medio y ahí viene esto y digo yo yo me voy a poner en el medio y voy a decir que unas veces si en determinado tipo de violencia se identificar más si esa ha crecido o si ha disminuido hay algunas que disminuyen y probablemente por ejemplo las violencias masivas crecen pero hoy ayer mientras asistía a la conferencia y termino recordaba una de las diversiones en la toma de las ciudades era primero por supuesto violar a las mujeres pero luego puesto que ya habían sido violadas a un selecto grupo si no querías acabar con el pueblo directamente a un selecto grupo las guardabas ya verías cuanto tiempo y al otro simplemente las situabas en el lugar que fuera más amplio en el suelo y pasabas por encima a caballo hasta que moría no creo que yo en lo que estuviera de acuerdo Volter me parece que tampoco la filosofía de la que nos hemos alimentado es la filosofía moderna con la fin de escartes no es precisamente una válvara este tipo de conductas y por lo tanto no entiendo que se achaquen a la modernidad cosas que vienen sucediendo desde mucho antes sin embargo debo decir yo cuando digo por último miento mucho que me gustó y me gustó mucho bastante mucho la idea de la cristalización patriarcal en géneros como algo que viene cristalizado desde antes incluso de que conozcamos los contenidos de cultura porque es una manera de admitir el enunciado sociobiológico sin admitirlo bajo este nuevo concepto de cristalización que me parece que es útil que lo podamos tratar a ver exactamente que es así gracias bueno a ver si puedo la afirmación esta de para que entre una mujer tiene que irse un varón y que a los varones les molesta tanto efectivamente les molesta en Argentina hay un político que se llama Raúl Baglini que es muy grandote muy gordo y cuando la primera vez que se aplicó la ley de cuotas él que tenía que ir en el primer lugar tuvo que bajar porque por el modo de aplicación de la ley de cuotas no podía él encabezar la lista entonces dijo yo me pinto los labios y me pongo tacos altos pero encabezo la lista eso fue muy gracioso porque imaginarlo a él travestido no daba realmente no daba expresión de género femenino pero la sensación era esta nos tenemos que bajar para que suban las mujeres como si fuera un vaso comunicante donde unas ascienden otros tienen que bajar hay un eslogan que a mí me gusta mucho del socialismo feminista que es cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede porque podríamos pensar las cosas de otra manera casi nadie discute cuando pensamos cómo se establecen los lugares de representación y decimos tiene que haber representación de trabajadores tiene que haber representación de jóvenes tiene que haber representación de ciertos sectores que creemos que tienen que estar presentes en las legislaturas se está pensando en esos jóvenes en esos trabajadores etcétera como varones y por eso pensamos que si ponemos mujeres tenemos que retroceder porque las mujeres parece que solo califican hormonalmente por su condición de mujeres pero se trata de pensar que si tenemos que negociar listas para frentes algunas de esas representaciones pueden ser femeninas y si tenemos que poner trabajadores algunas serán trabajadoras y si vamos a poner jóvenes algunas serán jóvenes si es eso hay algunos que lo dicen entonces a mi me parece que es un falso dilema esto de pensar solo en términos de masculino o femenino porque los varones no están allí representando masculinidad aunque tengan hegemónica masculinidad entonces creo que hay que cambiar los modos en que nos planteamos los lugares de representación entonces no admitiría yo que siempre para que entre una mujer tiene que irse un varón porque también podríamos decir para que entre un trabajador se tiene que ir un holgazán por ejemplo aunque nadie entra como holgazán se hacen holgazanes en la gestión pero nadie entra así el tema del cuidado de los mayores tenés toda la razón en realidad la cuestión del cuidado es un mandato para las mujeres imprescindible para la vida porque en los dos primeros años un bebé se muere si no lo cuidan pero también es para quien ya no puede valerse por sí mismo por discapacidad o por vejez o por enfermedad porque esas personas por supuesto pueden estar en situación de abandono si no se las cuida y también cuidamos a quienes se pueden cuidar perfectamente por sí mismos pero se ponen muy tristes si no las cuidamos o sea que empieza a haber una extensión en la cual ya cuidar por cuidar cuidamos demasiado entonces sí efectivamente pensar políticas de cuidado por supuesto que implica también políticas para las personas que están en situación de discapacidad o de enfermedad o de vejez o cualquier otra condición que haga dificultoso el cuidado por sí mismo lo de incluir mujeres que dejaron la prostitución estoy totalmente de acuerdo y de hecho siendo diputada produjo hizo redactó un proyecto que era un plan integral de atención a personas en prostitución y en el debate en el cual las mujeres y las travestis en prostitución dijeron es la primera vez que nos invitan al Congreso a discutir algo que tiene que ver con nosotros o sea la idea de ser escuchada por legisladores era algo inédito y esto tiene que ser lo cotidiano vamos a trabajar un plan para estas personas que ellas digan qué necesitan cómo las afectan si esta es una buena idea cuáles son sus prioridades si esta solución les parece apropiada o tenemos un paternalismo tremendo seamos mujeres o varones entonces sí me parece que incluir estas otras experiencias es parte de esa construcción la cuestión del incremento de la violencia yo creo que cuando se trata de imponer este roles sociales fijos fijarnos a las mujeres y a otros grupos subalternos en ciertos roles los mecanismos sociales son la persuasión y la violencia es el plan B de la violencia y la persuasión tiene que ver a veces con la construcción de modelos ideales el amor romántico el amor de madre expresado en el planchado la publicidad nos ha dado montones de estereotipos persuasivos para fijarnos en esos roles y si esta persuasión falla está el plan B yo creo que cuando la violencia se hace importante tiene que ver entre otras cosas con la rebeldía de las mujeres a aceptar los lugares que les son destinados o con situaciones donde los varones tienen que retomar su autoridad de alguna manera situaciones de desocupación donde el varón pierde ese rol que es el rol de proveedor y esto afecta una masculinidad o una autoridad basada en ese concepto de masculinidad como provisión y entonces va a restaurar ese liderazgo mediante la producción de violencia estas estas dialécticas ocurren todo el tiempo y me parece que tienen que ver con estos dos modelos ¿no? de la persuasión o la violencia para fijar roles y no me animaría a decir que vivimos la peor etapa de violencia también creo que son formas cuando cuando accedemos a los detalles acabamos de tener un par de juicios en la Argentina que son escalofriantes las cosas que les pueden llegar a hacer a las mujeres ¿cómo alguien puede sentirse con derecho a tomar un ser humano y producirle ese daño intencionalmente? entonces sí hay formas de violencia escalofriantes las ha habido en otros momentos de la historia con otros sujetos con la esclavitud o con el nazismo creo que efectivamente la vulnerabilidad de las mujeres produce extremos escalofriantes ahora decir que es la mayor de la historia no me animaría no sé no soy especialista en violencia y no me animaría a decirlo la cuestión de la violencia simbólica la hemos visto la hemos discutido en los talleres es un mecanismo tremendamente eficaz pero además es un mecanismo que está ligado a la reproducción más cruda del capitalismo recuerdo que intentamos hacer unas reuniones en la legislatura con agencias de publicidad ¿no? las agencias están reunidas en unas asociaciones y las invitamos a revisar la cuestión de los estereotipos de género y la utilización de mujeres y de niños y niñas en la publicidad mi intención era producir con las agencias de publicidad un consenso para hacer un código de ética profesional que incluyera estas posiciones acerca de cómo del tratamiento de mujeres y niños en la publicidad el código que España tiene y que en Argentina el código de ética eran dos páginas que no había que robarle las subidas al otro y si se la robaba le tenías que pagar la mitad de lo que tenías lucrando con ellas una cosa por el estilo bueno fue muy interesante la parte de este presidente de la asociación de agencias de publicidad él dijo miren nosotros en publicidad no hacemos pedagogía vendemos productos y para vender productos usamos cuatro modelos dos de varón y dos de mujer varón joven consume cerveza sale con amigos tiene auto deportivo varón adulto cuida a su familia tiene un crédito hipotecario y ya va haciendo su previsión para la vejez mujer joven se depila se pinta tiene que estar usa gimnasio cosmética mujer adulta cuida a sus niños limpia la casa etcétera estos son los cuatro modelos según el producto usaban estos cuatro modelos y por el momento le siguen siendo eficaces entonces mientras sean eficaces para vender que es lo que hace la publicidad va a ser difícil impactarnos con nuestra crítica estos modelos incluso están muchas veces producidos por mujeres creativas de las agencias de publicidad no es una cuestión solo de varones misóginos así que es un trabajo realmente árbol que hay que hacer ahora hay en Argentina un observatorio porque entre otras cosas buenas de la ley de servicios audiovisuales está el observatorio que investiga cuestiones de violencia en la comunicación y también cuestiones de estereotipos y de discriminación en la comunicación y la verdad es que son muy buenos los análisis que se hacen y se sanciona se puede llegar a bajar campañas de publicidad etcétera hace poco se promocionó una obra de teatro hace apenas una semana se promocionó una obra de teatro que estaba destinada a adolescentes de la autora de monólogos para la vagina era una autora que estaba era para había hecho una obra de teatro sobre la violencia y sobre los conflictos de las adolescentes de las chicas adolescentes había mucho entusiasmo había un gran mercado además de vacaciones de invierno entonces siempre se promociona lo que es para niños y adolescentes entonces habían hecho una campaña de afiches que eran así se proponían dilemas ¿no? porque el tema eran los dilemas de los adolescentes y decía ¿qué preferís? que tu marido que tu novio preferís que tu novio te mate a golpes o que nadie te invite a salir ese era un dilema el otro dilema era ¿qué preferís? que suban un video hot tuyo a Facebook o que te dé un cáncer de cerebro era otro dilema era de esa sutileza lo que hubiéramos bueno hubo una campaña fuerte y tuvieron que bajar toda la campaña de afiches entonces no es que no se pueda hacer nada pero realmente las condiciones del mercado lo que la empresa de publicidad quería que se hablara de la obra y esa polémica pensaba usarla a favor en realidad fue tan desagradable el extremo al que llegaron que finalmente no fue así encima suben a Facebook una carta disculpándose si a alguien le produjeron disgusto con sus dilemas que en realidad la obra es una obra humanista feminista que propone que las chicas es pacifista pero que propone que las chicas reflexionen y se sientan seguras de sí mismas y que quienes tenemos objeciones con esa campaña vayamos a ver logros y encima para cambiar de opinión les tenemos que pagar la entrada es increíble la invitación que nos hacen nos pegan ese afiche y mirá cambiar de idea pero pagarnos además para cambiar de idea así que no fui a verla pero creo efectivamente que la diferencia simbólica es otro de estos mecanismos de disciplinamiento y tenemos esos dos modos cuando falla uno se aplica el otro que es más directo ¿cómo tener un feminismo plural y cómo obtener esta posibilidad de no tener la preponderancia de alguien en un grupo si hablamos de feminismos en plural y yo creo que esto tiene que ver con el modo en que nos planteamos las relaciones de poder y de autoridad en el feminismo en este seminario que hemos tenido a mí me toca hoy estar de este lado pero he estado sentada de ese lado casi todo el tiempo y la autoridad de la palabra y la autoridad del conocimiento lo tuvieron las personas a quienes yo escuché y de quienes tomé nota hoy esto se da vuelta y yo estoy hablando y a lo mejor alguien lo que yo digo le expresa alguna autoridad sobre ciertas reflexiones etcétera pero no hay una relación jerárquica absoluta a lo mejor si tuviéramos que hablar de aborto sentaríamos a ciertas mujeres acá si hablamos de política sentamos a otras si hablamos de publicidad sentamos a otras la autoridad del poder va circulando perdón no puedo usar un foco así de historieta un poquito me deja porque Rita se fue pero yo me quedo así que hay que tener cuidado entonces no son relaciones absolutas jerárquicas etcétera si tenemos una buena estrategia feminista por eso decía tenemos que asegurarnos grupos que tengan como principal posición política el feminismo porque podemos diferir en otras cosas pero reconocer la autoridad de otras y reconocer una autoridad que para mí no está dada en esto la librería de Milán la librería de mujeres de Milán trabajó mucho con la relación de agilamento y de relaciones de reconocimiento de autoridad de mujeres la genealogía de la madre etcétera yo no creo que sea generacional no creo que cuando pasan los años sabemos más y entonces quienes son más jóvenes tienen que aprender de nosotros porque a veces los años no nos ayudan para nada entonces no es una cuestión absoluta ni es generacional pero sí tendríamos que tener la capacidad de reconocimiento de los saberes y las condiciones que otras pueden aportar al movimiento para poder circular de este modo entonces somos agrupaciones diferentes pero tenemos que tener la inteligencia de decir sean ustedes las que nos expresan a todas las demás en esta situación porque son las que tienen mejores herramientas las que han construido mejores herramientas yo creo que eso se puede hacer yo con mis hermanas no pude pero yo confío en que acá el feminismo y luego la cuestión de inmanencia trascendencia que efectivamente son términos filosóficos tan confusos a lo largo de la historia que según las corrientes se van utilizando en un sentido o en otro a mí me parece muy inspiradora la por esta cuestión de quien simplemente mantiene la vida sostiene la vida me parece muy inspiradora la distinción que hace Hannah Arendt entre la labor el trabajo y la acción humana y me parece inspiradora para nosotras las mujeres porque creo que es perfectamente universalizable ella dice que la labor es aquello que mantiene la vida lo que hacemos cotidianamente para mantenernos vivos o vivas el trabajo es lo que crea un producto una mercancía es algo en lo que trabajamos no solo para mantener la vida sino para producir algo pero la acción humana tiene una virtud y es generar el inicio de algo nuevo en el mundo el principio de natalidad lo que ella llama la natalidad de la acción humana la acción humana permite que nazca algo nuevo y las feministas hacemos eso todo el mundo todo el tiempo todo el tiempo en el mundo no solamente parimos hijos sino que parimos historia y eso me parece inspirador gracias aplausos 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 Gracias.